Hola amigos, aquí comienza un programa de automovilismo y más, un programa de Chisari Club. Vamos a desandar 120 minutos hablando de nuestra pasión, el cuarto de milla y la solidaridad con preparadores, pilotos, disfrutando la velocidad donde se debe. Las pistas, conduce Daniel Nolo Chisari. Atención, ya estamos alineados y largamos. No, corren el escasez. Atento, gordos de nafta, te va a correr el minuto. Gordos de nafta, te está corriendo un minuto. María Traverso y soy un fanático de gordos de nafta. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo les va a todos? Aquí comienza gordos de nafta, programa número 400. Hace siete años y medio, un 4 de febrero de 2013, empezamos en la radio de Ramos Mejía. Empezamos con esto que era un proyecto que no sabíamos cuánto podía durar, si tenía aceptación o no. Y tenemos la suerte de estar cumpliendo 400 programas, acompañados, siempre acompañados. Acompañados de sponsors, de público, de amigos. La verdad, para nosotros es una emoción, es más, con solo ver algunos videos de los que nos mandaron la gente amiga, felicitándonos por los 400 programas, la verdad, un día para mí fue un día espectacular. Le quiero agradecer a todos por los saludos, le quiero agradecer a los pilotos, a los preparadores, a los oyentes, a todos los amigos que pasaron por la radio, a todos los entrevistados, le quiero agradecer a Luisito Peinado, que nos hace el segmento federal y nos pasa la información de Córdoba. A Mario Williams, que nos pasa la información de Entre Ríos. Al Panga, que el Panga, aparte de pasar la información del sur, también estaba conmigo en la radio. Después, bueno, nació Benicio y ahí se complicó la cosa y bueno, yo seguí ahí. A Gaby Quintero, Gaby Quintero también nos hace el segmento federal cuando hay actividad en Mendoza. A Rafael Ladaga, Rafael Ladaga durante mucho tiempo nos hizo el segmento técnico y hablábamos que grabábamos en el grabadorcito, el viejo grabadorcito, grabábamos adentro del auto de él. Bueno, maravilla, maravilloso. Le quiero agradecer a Omar también, lo dije, Omar. A Gustavo Digón, que estuvo en el primer programa y después de un tiempo volvió y Gustavo Digón era, bueno, para mí fue un tipazo. Algunos sponsors que son, bueno, claro, los que nos permitieron hacer los 400 programas. Entonces, siempre tratando de difundir el cuarto de milla y el octavo de milla con la pasión puesta en la mesa. Así, así es. No hay otra manera, para mí por lo menos. Es así como creo que se hacen las cosas. O si no, no se hacen. Les quiero contar que el 25 de octubre hay fecha en, no es fecha, son pruebas libres. Son pruebas libres. En San Pedro hay dos tandas, de 9 a 13 y de 14 a 18. El costo es de 3.500 pesos, que es el valor de la inscripción y la entrada y todo, bueno, del piloto más dos acompañantes. El teléfono 15-5-27-0528, en ese teléfono se pueden inscribir. Es el 25 de octubre en San Pedro. Reitero, de 9 a 13 y de 14 a 18. ¿Sí? Con un costo de 3.500 pesos. El 28 de octubre en el Mouras, a las 19.30, también con un costo de 3.500 pesos, lo mismo, un piloto y dos acompañantes. En todos los casos, lo mismo que en el Galvez, que ahora hacen martes y miércoles. Y para inscribirse en los del Galvez, el mail es info.cuartodemilla.com.ar Lo que, cuarto de milla, todo junto y en letra, lógicamente. Para todos los casos, es estricto el protocolo del COVID. Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta porque no van a permitir que la gente esté agrupada, que, bueno, todo el protocolo que está escrito. Fíjense en el grupo Gordo de Nasta, que está el protocolo de San Pedro, que es igual para el Galvez y para todos es igual el mismo protocolo. Bueno, con esto que les he dicho, es la información que tengo como para, de las cosas que empiezan o que están ya moviéndose, como para empezar con la actividad lo antes posible, les voy a mandar una tandita y ya me voy a conectar con las damas quienes vamos a festejar el Día de la Madre Fierrera. Vamos a ir a una tandita. Ahora, es un cachito, dos minutos, nos estamos viendo. Para tu proyecto, lo mejor, J.K.J.N. Livianas, muy buenos diseños, hechas por profesionales, anotá 11-3234-3919. Emilio Clavería, para tu proyecto, lo mejor. Modena, potenciación de motores, proyectos SWAP, WhatsApp, 11-2674-2299. Buscamos en Facebook, YouTube e Instagram como Modena Taller. Gama Compliments, espárragos de tapa y a medida bajo plano. Para tu proyecto de competición, bulones y espárragos de rueda para competición. Asistencia a talleres, bulonería en general, abrazaderas, perfecto, presión y superpresión, disco de corte y miles de cosas más para talleres. Gancho de remolque con colocación en auto y en picapos. Reparto a talleres, Avenida Cruz, 2586 Soldati, Capital Federal. Teléfono 11-3581-2204. Bueno, listo, terminamos la primera tandita y yo les voy a empezar, yo les diría Feliz Día de la Madre. ¿A quiénes les digo Feliz Día de la Madre? Vamos a ver por cómo están ahí conectadas. Les voy a decir primero a Flo Fracaro. ¿Flo, cómo te va? ¿Qué decís? Acá andamos. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, y felicidades a vos por el Día de la Madre, que tuviste un año muy movido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la verdad que la vida te premió con ese gordo hermoso que tenés. El mejor trofeo. El mejor trofeo, viste, viste, es que no hizo falta correr para eso. Este, le voy a dar la bienvenida y a decirle también Feliz Día a Dayana. A ver, si llueve en la plata, vamos a ver, vamos a ver. Dayana, Feliz Día de la Madre. ¿Cómo te va? Gracias. Bien, acá andamos, casi subiendo todavía. Sí, acá también. Yo estoy al lado de la ventana, pero ahora es como una garúa. Pero bueno, Feliz Día de la Madre y también le voy a dar la bienvenida y le voy a decir Feliz Día de la Madre. Una madre más nuevita todavía. Es casi cero kilómetro. Vamos a... A Laura Rader. ¿Cómo te va, Laura? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chicas? Feliz Día para ustedes también. Gracias, igualmente. Feliz Día. Gracias. Este, feliz Día para las tres, la verdad. Una maravilla. Lo hablábamos un poco... Este, el año pasado fue bravo para Flor y mirá vos cómo terminó, qué bien. Mirá, está hecho una diosa. Está bárbara, está bárbara. Mirá vos. Muy bien. Mirá el pelo. Muy bien. Mirá los pelos que tiene. Rey largo, mirá. Este, y vos, Laura, este, ¿quién iba a decir, no? Que, este, de golpe, este, para mí fue como un relámpago, que tu embarazo pasó, buf. Para mí también. Fue rápido. Muy rápido. Mirá vos qué bien. Sí, muy rápido. Qué lindo. Yo debo decirles, y lo mismo Dayana, pero Dayana ya tenés una nena más grande. Una muñeca. Y la nena que es hermosa, sí, es hermosa. Y el varoncito tuviste. Sí, ya tuve el varoncito. Yo tengo la parejita, listo. Listo. ¿Y cuánto tiene el varoncito? Dos meses tuve ayer. Dos meses. ¡Eh! Pero es inmenso. Es muy grande. Cuando nació le decían lito, imagínate. ¿Cómo le decían? Torito. Las permeras y la partera le decían Torito. Mi vida. Qué grande. Qué grande. Sí, sí, sí. Qué lindo. Este, bueno, empecemos un poco a ver con Laura, que es la que tiene el cero kilómetro. ¿Cuántos kilómetros tiene? Recién salido de la concesionaria. ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Cuánto tiempo tiene tu nena? ¿Cómo se llama? Martina se llama. Sí. Martina Williams. Martina Williams. Sí, y tiene un mes y medio. ¡Ah! Es una pulguita. Sí. De más está decir que si los niños necesitan comida, se van del aire, no hay ningún problema, siéntanse cómodas, no hace falta tanto cartonamiento. Esto es una charla de entrecasa y bueno, y así es. Bueno. Escuchame, ¿y vos, Flor? Sí, Benicio. Sí, pero ¿cuánto tiempo tiene? Tres y medio, tres meses y medio. ¿Vos creés que se lo podríamos presentar acá entre nosotros? No nos escucha, Laura. Apruebo. ¿Aprobás vos? Sí, 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 ya está charlado. ¿Ah, está charlado? Sí, obvio. Benicio le va a tener el auto a Martina y dice, ¿verdad? Después. Mirá cómo piensan, empiezan en el cuarto de milla. El problema va a ser Estefi. Encima todos seguiditos. No, pero Estefi va a ser la que los ponga ahí en vereda, les va a enseñar a todos. La que nos va a agarrar en la Copa Dama después a las viejas. Estefi va a... Es la primera que va a correr, es verdad eso. Sí. Diana, Estefi, ¿te muestra algún indicio de que quiere correr algo o le gusta o no? O no dice nada. Ahora está poniendo la cuarentena como que aflojó un montón, pero si no, pedía a ella ir al autódromo, ella pedía a estar alargada, pidió un autito y tiene su autito con el casco. Ah, mirá. Así que sí, o sea, tenía muchas cosas como que le gusta, pero ahora como con la cuarentena paró un poco, ¿viste? Dice, la cuarentena nos paró a todos. La verdad, no sé cómo, Laura, cómo está en Entre Ríos la cosa, con respecto a la actividad, la gente, si la cumple, si no la cumple, no sé cómo es, pero acá, más o menos. Más o menos, si bien, o sea, acá cada vez hay más casos y la gente se cuida, pero hasta ahí, por ahí suele haber más reuniones, no respeta mucho en ese caso. Pero igual, estamos en un nivel que ha abierto los bares con todos los protocolos, obvio, pero estamos en un nivel alto, o sea, está bastante, menos restringido, pocas cosas restringidas. Ajá. Sí, lo que sí es obligatorio, el uso de barbijo, alcohol, bueno, todo eso. Eso yo creo que vamos a tener que, por mucho tiempo, acostumbrarnos a estar ahogados, porque yo te juro que me siento ahogado. Ahora entiendo por qué los pilotos no se quieren poner la mascarilla, porque dicen, la antiflama, porque dicen que se ahogan, y es verdad, ¿viste? Claro. Es verdad que te ahogás, yo con el barbijo, cuando voy manejando, me dejo la nariz afuera. Claro, si vos vas solo. Voy haciendo trampa, un poquito de trampa. Lo que pasa es que acá, cuando haces trampa, te jodés vos mismo. De todas maneras, yo digo, en el cuarto de milla hay un montón de personas conocidas que se lo agarraron y que zafaron, por suerte. Algunos no, algunos no. Bueno, yo en mi barrio tengo a dos o tres vecinos que se lo agarraron y palmaron. Es complicado. ¿Viste cuando dicen, eh, no pasa nada? No, no, no es tan fácil. Ahí va mi nieta para allá. Bueno, acá, esto es muy simple, en cualquier momento aparece el perro y en cualquier momento aparece el gato, pero eso es normal. Y vos, Flor, con el tema del cuidado, me imagino que cuando llega el panga del laburo lo haces que se bañen alcohol afuera, ¿no? Sí, más o menos. La verdad, llega, se saca la ropa, se mete directo a la ducha y tratamos de hacer lo más posible por una cuestión del nene, más que nada. Sí, claro. Y bueno, yo también soy de riesgo, así que, por mí también, sí. Claro, vos sabés que la vez pasada vino un hijo mío que hacía seis meses que no nos veíamos. Me dice, mirá, papá, yo voy a irme, voy un minuto, te saludo, te veo y me pongo con el barbijo, ¿viste? Y le digo, vení, le digo, si estamos en distancia social, no hay problema, sacátenlo del barbijo, ¿viste? Después se fue y prendimos fútbol. Aparte esto sigue para rato. Sí, sí. Sí, claro, claro. Y vos, Dayana, ¿cómo la llevás vos, Dayana? Yo bien, a pesar de la pandemia fue un año, o sea, bien, es un año bueno. Me mudé a mi casa, nació Valentino, entonces. Qué lindo, ¿eh? Felicitaciones. Gracias. Se cortó, ¿no? Ah, qué lindo, qué lindo. Te mudaste ahí mismo en La Plata. Sí, 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 en la misma zona de La Plata, pero bueno, en mi casa. Ajá. Estaba viviendo con mi mamá y era un caos ya. Sí, claro, claro. Bárbaro. Sí, qué lindo, qué lindo. Qué lindo ser joven y ya tener la casa propia, ¿eh? Está bueno eso. ¿Verdad? Sí, la verdad. Decime, Flor, vos, ¿por qué sos de riesgo? Si vos ya zafaste de todo. Sí, pero la neumonía y la toxicidad de las quimioterapias me dejó manchados los pulmones, no están al 100%. Entonces, los pulmones están un poquito más castigados. Sí, como yo, sí, sí, bueno, yo los castigué yo fumando y yo también tengo, sí, sí, conmigo se hace un pigniel el bicho este. Este, pero bueno, es así como hay, como estamos y como tenemos que seguir luchando. Pregunta para las tres. Pregunta para las tres. Cada una va a contestar, probablemente conteste lo mismo, o cada una contesta lo que le pasa realmente. Lo que les pido es que me contesten lo que les pasa realmente. ¿Qué se siente cuando ven que están las cuatro luces de arriba prendidas y las de alineación prendidas? Que falta la cascada y después largar. ¿Qué es lo que siente cada una? ¿Cómo empezamos? Empezamos por Flor, que está arriba. Pues ya ni me acuerdo, hace tanto que no corro, el día que veo un semáforo no sé qué voy a hacer. No, no me digas eso. Bueno, en el momento cuando lo hacía, mucha adrenalina y mucha concentración. Trato de concentrarme bastante porque me acuerdo cuando recién empecé que el panga me retaba mucho porque me ponía nervioso el que se ponía al lado o estaba mirando a ver qué hacía. Entonces, bueno, trato de concentrarme y hacer lo mío. Lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades, pero hacer lo mío. Entonces, sí, adrenalina, ansiedad y concentración. Bien. ¿Con quién seguimos? Vamos para la otra punta. Laura. Me río porque es exactamente lo mismo. Lo tengo a William que también nos retaba por lo mismo. Claro. Así que sí, es cierto. En un principio uno estaba atento a ver quién estaba al lado pensando que si te podía ganar, si no, ya te afectaba mucho, digamos eso. Y ahora ya no. Estás en la tuya. Estás concentrado en el semáforo y sí, la adrenalina y ya querés que largues. Sí, ya. Claro. ¿Qué es? ¿Querés ganar las semáforo o querés salir un cachito dormida para no adelantarte? Bueno, depende la técnica. Claro, depende qué categoría estés largando. Hay veces que tenés que largar fino y hay veces que por ahí salgo dormida como para no caerme. Trato de descontarlo abajo, ¿viste? Claro. Entonces, lo tiro un poquito más tranquila porque si no después de allá arriba, para mí, siempre digo, es más complicado calcular. Qué grande. Y lo descuento abajo, ya sé qué pata a fondo y listo. Qué grande. ¿Y vos, Dayana? Lo mismo que las chicas, mucha concentración, mucha adrenalina y también me pasaba que miraba mucho con quién corría y así también me iba para el traste. Pero al último tiempo como que dije, voy a disfrutar, voy a conversarme, a hacer mi tirada y bueno, me iba bien. Así, me requiré del autódromo ganando porque después pasó todo esto y ya está. Entonces como que terminé bien. Sí, vos tenés, vos tenés la, en tu familia tenés tu mamá que corre. Mamá, papá. La hermana. Aldi. Tu hermana. Mi mamá. Claro. Bueno, vos tenés a tu papá. Mi novio Matías también. Todo. ¿Cómo? Perdón, perdón. Perdóname. Mi pareja Matías también. Ah, claro. Sí, 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 sí. Que este... William, corre. Sí, si bien está parado ahora porque estaba yo corriendo y está armando el Duna que ya está ahí a punto de salir a las pistas. ¿Ah, sí? Estamos esperando que habiliten. Qué grande. Porque dentro de poquito ya, para enero, febrero, si Dios quiere y esto sale, o sea, se puede lo que es habilitar el tema autódromo. Si viene acá en Concordia, hay fechas de prueba, pero hace igual que están haciendo ya en Galvez y San Pedro. Sí, sí. Bueno, apenas podamos ir, hay que probar el Duna y bueno, o sea, dentro de poquito se viene. A ver qué hace, mirá vos qué bien, mirá vos qué bien. Así que bueno, y están todas, ¿saben qué? Me esperan un cachito que tengo que cumplir con los sponsors y en un ratito volvemos, ¿les parece? Perfecto. Vamos, vamos, yo las saco del aire pero no les corto. Me entienden eso, porque de todas maneras les digo algo. Yo tocando los botones estos soy peligrosísimo. Puedo llegar a mandarlas a la estratosfera, como dijo Menem, y llegar a Japón en 11 minutos. Ahí, ahí, ahí vengo, ¿eh? Ahí vengo. Y ahora, y ahora, ¿a dónde voy? Ahora sí, esperamos un cachito que ya te digo. Chaboncito. Los mejores equipos, confías en sus proyectos a Rectificadora Alema. Avenida Marcelo T. de Alvear, 2544 Ciudad de Inglaterra, 5, 6, 4, 8, 9, 4, 2, 6. Rectificadora Alema, una empresa joven pero con experiencia. Rectificadora y levas, levas. Confíale en tu proyecto. ¿Te gustan los fierros? ¿Buscas una rápida salida laboral? Venía a conocer nuestras carreras y cursos en IFAM. Avenida Hipólito Yrigoyen, 741 Morón. Teléfono, 1560-7272-31. WhatsApp, 156370-5799. Instituto de Formación Automotriz Morón. Búscanos en arrobaifammorón y en www.ifam.com.ar. Escapes hay muchos. Seto, uno solo. Caños de escape. Silenciadores originales, nacionales e importados. Equipos deportivos silencio. WhatsApp, 1550-51-4299. Concordia, 1138 Capital Federal. Altura Juan B. Justo, 6200. Gabriel Llera, siempre apoyando al cuarto de Villa. Distribuidora de pollos La Reina. Del campo a su mesa. También, productos congelados. Avenida Villegas, 1163 San Justo. 4484-7390. 4484-7390. La Reina, sinónimo de calidad. En el corazón de San Justo, JCS Alineación. Al pie del cañón, mecánica integral. Centro de reparación y venta de llantas de calle y deportivas. Venta de neumáticos, alineación deportiva. Moscoli, 2084 y Villegas. Frente a la Plaza del Cañón. Teléfono, 4482-0463. ¡Ey! Somos el famoso JCS Alineación. H2OI. El novi centro del oeste. Intentante Grant. Esquina Leandro NL. Trece años, en la misma esquina de Los Amales. WhatsApp, 1162190743. Búscanos en Facebook como H2OI. Bien, 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 bien. Aproveché y mandé dos tanditas. Espero que ya estoy volviendo con las chicas. Y... Ahí está. Nos falta Dayana que cuando acepte va a estar de vuelta. Chicas, ahí llegó Dayana de vuelta. Aproveché y mandé dos tandas porque así... Voy cumpliendo y ya estamos. Pero... ¿Fue muy pesado? No. Ah, ahí está. ¿Cómo se llama, caballero? Recién despierto. Valentino. ¡Oh! Igual es Tefi. Igual es Tefi. Valentino. Igual. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me dan ganas de llamar a mi señora, pero mi señora no quiere salir del programa. Pero... ¡Qué lindo, bebé! Te felicito, Dayana. Te felicito. La verdad que la felicito... Gracias. La felicito a las tres porque... A vos, Flor, tuviste un muñeco hermoso y vos, Laura, tuviste una muñeca de nena... Hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Te voy a decir que es muy fina para un fracaro, ¿eh? Esto vamos a charlar después en privado. Porque el fracaro, viste, el tano medio bruto, ¿viste? Mirá cómo se enoja la madre, mirá. No, no me enojé para nada, no me enojé. No me enojé, no, 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 ya me hizo... Es medio, es medio tano, medio alemán, así que... No sé, depende por donde lo mires. ¡Uf! Es malo de los dos lados. Es malo de los dos lados. Este... Se fue... Se fue, se fue. Este... Ya va a volver, Laura. Y decime, Panga, cómo vive el ser padre. Bueno, así como es de público conocimiento que le puso el pecho a todo lo que pasó, como todos lo esperaban, es lo más. Es un padrazo. La tiene re clara, la verdad. Le agarró la mano al toque, en el hospital hizo todo él. Yo estaba recién operada, se encargó el señor de su hijo. No, la verdad, increíble. Sí, 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 qué grande. Bueno, este, cuando lo veas, este, felicitarlo, está trabajando mucho. Sí, llegó recién, recién, hace diez minutitos llegó. Ah, mirá, dale... Sí. Bueno, decíle que se agregue ahí, que saludamos, lo saludamos. Este, le decimos feliz día de la madre. Sí, este... Y Williams, ¿qué tal? Como padre. Un padrazo. ¿Sí? Sí, sí, es un padrazo. Qué lindo. Y la recuida, hace todo, le cambia los pañales, le encanta, aparte los nenes, así que para él es feliz. Mirá, mirá. No ve la hora que crezca para jugar, mamá. Mirá vos qué lindo, yo no fui así, ¿eh? No. Le quiero contar. No, no fui así, yo soy, yo soy de los peores, pero, pero, porque tengo, yo me preocupaba porque traiguita a casa. Creo que todos eran así. Sí, pero, pero... Eran otras épocas en realidad, es lo que hablaba yo con mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá me decía, mi papá decía que él nunca nos cambió pañales a nosotros, no... Claro, claro. Pero es la época, pero es la época, me parece, porque la mayoría de los padres que conozco de nuestras edades, de esta generación, está a la parte, digo. Ah, bueno, entonces, yo me sentía culpable, viste, porque yo, a mis hijos, y digo, puta, yo no le hice esto, viste, pero bueno, o sea, lo hice alguna vez. Lo que no puedo cambiar es cuando hacen el dos. Cuando hacen el dos, empiezo a la cercada. Mi papá igual, mi viejo también. Sí, no, no, es el olor de la generación. Le tocó una vez, no sé, no me acuerdo, pero mi mamá, no sé por qué no estaba, y mi hermana se había hecho hasta la cabeza, y estaba a las arcadas cambiando, eso es lo que cuentan, ¿no? Viste, bueno, a mí me pasa lo mismo, empiezo a las arcadas y parece que hay un terremoto en San Juan, viste, ¿qué va a ser? Cosa que pasa. Así que, los papis están, y ahora justo se cayó la conexión con Dayana, que le quería preguntar qué tal el... Ahí está, Dayana, y tu marido, ¿cómo es? ¿Estás llorando? Mi amor. Bien, no, yo estoy trabajando y estoy haciendo... Se acaba de despertar en España, por eso está llorando, está chinchuda. ¿Querés saludar? ¿Qué? Hola, Stefi. ¿Lo querés saludar? Decide... ¿Me estás saludando? Ahí está, Stefi. ¿Lo querés saludar? ¿Lo saludando, Flor? Mirá, vení. Ahí viene, vení. Mirá, querés ver, Stefi. Mirá, querés ver, Stefi. Mirá, querés ver, Stefi. Hola, Stefi. Hola, Stefi. Hermosa, mirá. Hola, hermosa. Mirá, acá está mi... Ahí está. ¿Cuánto tiene, Stefi? Tres decílas. Tres. Tres. Tres años. Mirá vos, ella tiene... Ocho. Ocho. Ocho años tiene, mirá. No me acuerdo cuántos años tiene mi nieta. No, no, no. No, me confundo, pero... ¿Eh? ¿Ves lo que no hiciste con tus hijos? Ahora lo tenés con tu nieta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Viste? Lo disfrutaste, sí. Sí, lo estoy disfrutando muchísimo. Lo estoy disfrutando muchísimo. Y ahí me doy cuenta de que se me pasó la vida. Y los veo a mis hijos ahora que ellos me cuidan a mí. ¿Viste? ¿Entendés? O sea, es al revés. Y bueno, es así. Es que la vida pasa muy rápido, muy rápido. Sí, sí. Eso es una de las cosas que uno tiene que... ¿Viste? Todo esto de la pandemia y todo eso hace que... Y uno que tiene algunos kilómetros recorridos. Te hace entender que hay que vivir el hoy. 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 Hoy ser feliz hoy. Mañana vemos. ¿Viste? Y no es una dicotomía lo que te estoy diciendo. En realidad uno tiene que ser feliz siempre. Pero hay que ser feliz porque las cosas feas... Y a vos te pasó, Flor. Las cosas feas vienen de golpe y no sabés. Y no sabés. Y vos, por suerte, te salió todo al pie de la letra. Y como lo decíamos, tuviste la suerte de tener al zorro de aliado. En su corcel, cuando sale la luna, aparecía el bravo zorro. Y la verdad que... Pero de todas maneras, lo que digo es que uno tiene que disfrutar el hoy. Hoy, disfrutemos. Después cuando viene la mala, vemos. Y tengamos los ovarios, en el caso de ustedes, los ovarios suficientes como para decir, bueno, vino la mala. Vamos para adelante a combatir la mala. Pero bueno, es así, es así como se nos plantea la vida en este momento. En este momento que hay que cuidarse mucho, que hay que cuidar a los hijos. Ustedes que son madres, tienen un instinto distinto. Tienen adentro, lo llevan en los genes. Cuando juegan a la muñeca, son mamá de la muñeca. Ustedes, ustedes quieren ser mamá. Y nosotros no queremos ser papá. Los hombres somos distintos. Nosotros queremos joder. No, no, no. Es verdad. Uno quiere ser papá también. Pero en realidad, las mujeres tienen ese instinto. Y es una maravilla eso que pueden hacer de procrear ustedes. Pero también tienen esa cosa de que están atentas a todo lo que le pasa a la cría. A, a, a... Al cachorro. Al cachorro. Exacto. Ustedes son las leonas. Claro. Que, mirá, nunca me voy a olvidar... Un día vengo del trabajo y a mi mujer, lo que vive del barrio, le decían Guevarita. Guevarita... ¿Se acuerdan que había un personaje que era... Obaldo Lapor, que era boxeador? Ajá. Que le decían Guevarita, Guevarita. Bueno. El asunto es que a mi hijo menor, tenía ocho años, un pibe acá a la vuelta le pegó, un tipo agarrado al colectivo, le pegó en la cabeza. Y mi mujer lo fue a buscar a la parada del colectivo y lo agarró trompando. ¿En cuál? ¿Viste? Entonces todo el barrio le decía Guevarita. Y yo, cuando llegué al laburo y me contaron, lo entendí porque a la leona no se le tocan los cachorros. ¿Viste? Un día. No, no es. No se le tocan los cachorros, salvo que la leona te permita. Y ustedes son una... La de la punta, al lado donde dice Power... Esa es peor, me parece. Me parece que es la peor. No, hoy me pasó justo algo. Fue tremendo. Explotó la caldera. Tenemos una caldera acá que, no sé, a quién se le ocurrió inventar eso. Y estaba cocinando, lo tenía en el cochecito al lado y de repente hizo un ruido y empezó a salir agua como si fuera una hidro, pero agua hirviendo. Y empezó a salir para todos lados. Ah, me pegó un susto. Un poco más. Agarré el cochecito, lo tiré, lo revolié para atrás, nos fuimos a los dos. Cacé el bolso, las llaves y estaba por salir cuando dejó de tirar agua. Pero sí, lo primero que hice fue taparlo él. No sé, fue lo que me salió y le contaba a mi mamá. Me dice, bueno, hija, eso es el instinto. Claro, claro, es así. Fue tremendo, tremendo. El día de hoy fue agitado. Bueno, mirá vos. Bueno, igual te agradezco que estés presente en el programa porque un día así es jodido remontarlo después. Después de ese susto. Esto está solucionado. Papá. Bueno. Parecía una leona esa. Solucionamos rápido, hay que ser prácticos. Sí, sí. Se corta el agua caliente y listo. Ya fue. Y el panga que se bañe en el laburo y listo. Sí. Laura, cuando quieran, o sea, cuando se retome el cuarto de milla, evidentemente ustedes entonces van a correr con dos autos. Así es. Sí. Mario va a correr con el Duna y yo con el Uno. ¿Y cómo van a viajar? ¿Van a un tráiler de dos pisos o un tráiler de dos? Un tráiler doble que están haciendo. ¿Doble que va un auto arriba del otro? Y es como que irían así. Ah. No sé si se ve acá. Sí, 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 sí. Esa es la idea. Mirá vos, qué lindo, qué lindo. El problema va a ser la alargada, ¿cómo hacemos? Si nos tocan en la misma categoría. Y bueno, pero para eso está el panga y está Flor ahí, para darles una mano. Qué lindo que va a hacer verlos correr en contra. Vas a estar bravo. También, porque, a ver, pará, pará. Porque vos, Flor, estás en la tres, en la cuatro. Sí, en la tres. Germán tiró un par de veces en la cuatro, nada más. ¿Vos, Laura? En la nueve y en la diez. Ahí está. ¿Y vos, Dayana? Y la libre. En la libre. ¿Y vos, Dayana? En la tres y estamos ahí en la cuatro, pero se vinieron un par de regalitos para el auto, entonces estamos viendo. Qué bueno. Ahí está. Qué, para las tres, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Que te regalen zapatos y cartera de buena marca o que te, una FT 500? A las dos cosas. Ah, bueno. No, 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 no. Lo segundo, lo segundo. Lo segundo. La otra compro yo. La otra te lo compramos. Y vos, Flor. Y no muy de marca encima, ¿viste? Porque es como que con eso te conformás con poco. Qué bien, qué lindo. Qué bien, qué lindo. Che, este, les digo, con respecto a, 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 a la, ¿te molesta el nene? Tenés que atender. Ahí está. Ahí está, mirá. No. Felicidades, panga. Hola, pang. Ahí está. Ahí está. Otro chabón, mirá. Mirá qué pancho el chabón. Qué lindo. No lo escucho. Delicio. Está con protocolo de COVID ya. Está con protocolo de COVID, el padre. Ay, mirá. Uy, qué dormido. Está medio, medio dormido el gordo. Mirá qué lindo. Esperá que yo la voy a ampliar, a ver si puedo ampliar. Unos nenones vinieron este 2020. Pero vos viste. Acerca a la cámara, Flor. Como decía, mi vieja decía, nacen criados. Es increíble. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Y qué tranquilidad. Sí, es re pancho. Es súper pancho. Mirá. Pará, ahí está. Benicio. Hola. Hola, Beni. Qué grande. Qué grande, che. Papá. Este lo vamos a guardar, se lo vamos a mostrar cuando sean grandes. Cuando sean novios con... ¿Con la Marti? Con Martina. Con Marti. ¿Eh? Ahí está. Le vamos a mostrar. Mirá lo que era... Benicio. Qué grande, Benicio. Lo que era, chiquitito. Chicas, este... La que se le corta mucho es a Dayana Zerfoglia. Yo quiero que vean el detrás de cámara de esto. No, ponete, ponete. Hacé lo que estás haciendo. Hacé lo que estás haciendo. Mostralo. Ahora te da vergüenza. Mirá. El padre le estaba haciendo caras, hacerle la cara. Hola, Beni. Hola, hijo. Aquí se ríe. Hola, hijo. Le está haciendo caras para que se ría en cámara. Pero él está haciendo una cara que no les cuento. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Disfruten mucho. Disfrutá. Apanga esto. Si estás escuchando... No, no te escucho. No te escucho. Después te va a escuchar, seguro. Decirle que lo disfrute mucho porque es impagable. Esta es una alegría inmensa y es impagable, la verdad. Lo mismo para vuestras parejas, para Laura y para Dayana, a Mario y a... A Apanga le agradecí por los 400 programas y también le agradecí a... Chao, chao. Yo no te agradecí a vos, Laura, porque vos alguna vez ibas a ser vos... Lo que pasa es que no se dio el segmento federal. Claro, es verdad. Metete acá, pero discúlpenme, pero escuché unos tiros. Así estamos viviendo en Buenos Aires. Andá para allá. Andá. Bueno. Yo tengo las cámaras de seguridad, las estoy mirando ahí, quédense tranquila. Está todo bien. Está todo bien. Bueno, ya está. Ah, es así. ¿Vieron cómo es la historia? Así es como estamos. La relación con los demás pilotos de cada una de ustedes. ¿Cómo es? ¿Hay con alguno que tienen algún roce? No hace falta decirlo, pero digo, la llevan bien, son amigos todos. Yo veo, cuando veo el gasebo, están todos juntos ahí, de ustedes. Pero no están todos juntos. ¿Quién quiere tomar la palabra? No, sí. Yo la verdad que no tengo problemas con nadie. Nos llevamos re bien. Obviamente, en la pista, no te desconozco. Ah, claro. No, no te olvidaste. Pero bajando de la pista, ya está, somos amigos todos buenos. O sea, quiero decir, siempre se ayuda, por ejemplo, en cualquier autódromo nos ha pasado que tanto hemos necesitado como han venido a pedir herramientas o algo de eso. Y capaz que competimos en la misma categoría y no es que no le vas a dar, ¿entendés? Siempre re bien y todos muy amigos y nos juntamos, comemos juntos. No, re bien. A mí me gusta. Es un ambiente hermoso. La verdad que... Bueno, como la final esa de la Copa Dama, ¿te acordás cuando estaba Brenda contra Maggie? Con Maggie. Estaban por correr la final. A Maggie se le pinchó una black y salieron todos corriendo. Brenda le prestó el... La aguantó. Sí, la aguantó, le prestó para inflar, como no podían inflar, salieron corriendo y el panga le llevó el crique con la goma que le prestó. La roda mía. La roda mía, claro. Sí. O sea, entre todos, armaron todo para que... Y Brenda que la aguantó también en la final, que otro capaz que hubiera dicho, no, bueno, listo. Hay bastante compañerismo, está bueno. Sí. Claro, claro que sí. Es lindo el ambiente, es lindo el ambiente. Está muy bien, está muy bien. Sí. Está bien que sea así. ¿Ustedes qué... ¿Qué les recomendarían? Van a contestar las tres. Alguna chica que recién comienza. Yo me acuerdo que hay una de las chicas que se llama Alexandra... Ay, no me acuerdo cómo es. Que corre con un... Golf. No, golf, no. Ay, no me sale el... Va. Que en realidad estaba viendo la Copa Dama y Tere, Teresa, le dijo, ¿por qué no te anotás? Con un fox, corre. Con un fox negro. Eli. ¿Por qué no te anotás? ¿Eh? Eli. No, Alexandra, Alexandra se llama... Alejandra... Bueno, no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. ¿Ves? Y bueno, el asunto es que ella se anotó y corrió. Ahora digo, ¿qué les recomiendan a ustedes, a las chicas que por ahí les gusta pero no se animan? Empezamos por Flor, ¿querés? O Dayana. Sí, yo les diría que no lo hagan, es una trampa. Después no van a poder dejarlo. Camino de ida. Es un camino de ida, no lo hagan, están a tiempo, no arranquen nunca. Es una droga, así que bueno. No, que sí, que se animen, que está buenísimo y que... Está bueno que sea en un ambiente controlado, que puedan estar ahí en el autódromo. Es más, que hablo por mí y capaz que por las chicas también, que si hay alguna chica que no se anima o que va a alguna fecha y nos ve, que venga, que se integre, que le ayudamos, le damos una mano, algún consejo, lo que sea. Qué lindo. Que venga. Qué lindo. Pero es que pague el asado, ¿no? Claro, también. Sí, sí, sí. Al hecho de piso. Las instrucciones no son gratis. Claro. Dayana, vos te enseñó tu mamá, vos de tanto mirar, cómo es la historia. Me imagino, las charlas en tu casa de soltera, lo que habrá sido. Sí, mi papá y mi mamá, los dos. Aparte, imagínate que mis viejos van a Wilde desde que era todo tierra. Claro. Claro. Así que, sí, iba con ellos a lo que era el picódromo, cuando hacían en Estancia Chica, Mouras, Gálvez, todos, todos, todos los autódromos. Siempre con ellos. Qué lindo. Qué lindo. Laura, vos tenés a alguien en tu familia que corra, ¿cómo se te dio a vos por correr? No, en mi familia no tengo nadie que corra, pero siempre me gustaron los autos, siempre andaba chijeteando atrás de los autos. Y bueno, ya había empezado, o sea, empecé a ir al autódromo con amigos, hasta que me compré mi FIO 1, un SCR de calle, y lo metí. Ya, la primera semana que fui, lo metí a probar, y obviamente me gustó, obvio, me temblaba desde la uña hasta el dedo del pie, pero, pero sí, no, no, así empecé, y le fui agarrando el gustito. Y después lo conocimos a William, que me metió más ficha, así que... Claro, claro, y qué mejor que estar con el mecánico. Tal cual. Tienes la mano de obra gratis. Tal cual. O por ahí te sale más caro que... No, 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 se porta bien. Pero sí, así vamos a ser. A ver, entre las tres, les voy a preguntar, ¿cuántos récords, algún récord, a ver, algún récord, algún, algo que hayas ganado, que decís, esto lo gané porque, este, porque fui, le puse toda la garra. Puede ser, alguna de las tres, vos, este, Teyana. En el autódromo, corriendo, en que algún momento. Sí. Sí, hubo un par, por ahí perdías en la primera tirada y te levantabas todo el repelaje. Capaz que, con verano, mucho calor y decís, con tanto calor y que sí, me lo merecía. Pero después... Y bueno, yo creo, el año pasado, el campeonato de la 9, que por ahí yo, fue un momento que me puse las pilas en serio y me concentré bien en lo que estaba haciendo. No, 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 trataba de no cometer errores. Sí. Y así nos fue muy bien. Nos fue muy bien y lo terminamos ganando. Era algo que lo tenía, ahí lo quería sí o sí ese campeonato y lo logramos. La pregunta ahora es un poco más complicada, también es para las tres. ¿Ustedes cuando bajan de hacer la tirada, le pueden decir qué sintieron en el auto mecánicamente al preparador? Decirle, se afinó, se engordó, tengo un amortiguador de atrás medio jodido, no sé, por decir algo. Sí, demasiado hincha soy yo con eso. Mirá qué bien, lo sentís bien al auto, lo sentís parte de tu cuerpo. Sí, 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 no, eso sí, si tiene algo raro seguro que lo voy a decir. Es tan regular que... Es que llega un punto que el auto lo conocéis tanto. Sí. Es cierto. Tal cual, hoy creo que ya estoy oxidada de tanto, de no correr, así que no sé. Claro, bueno, todos, mirá, eso es parejo para todos. Viste cuando dicen, el semáforo tira 20 números, le tira 20 números a todos. O sea, es para todos cuando cambian la cascada o lo que sea. Y decías, Diana, vos... No, que el auto, cuando ya lo conocés tanto, que cualquier ruidito que vas a escuchar, le vas a decir, me ha pasado con mi papá que le decía, escuché tal ruido, no, Diana, imposible, sí, fijate, el auto se me vino para atrás, no, Diana, pero no, y sí, se fijaba y era lo que yo decía. Había por ahí algo que estaba andando mal. Mirá qué bien. ¿Y vos, Flor? Sí, sí, igual, sí. Es más, una vez nos pasó en Trelew, que habíamos ido desde acá, el chip lo habíamos hecho acá, entonces, viste que se marea un poco con la temperatura y todo eso, es medio complicado. La humedad. Sí, tal cual, la diferencia de todo, de la presión, de todo. Y estábamos en Trelew y me pasaba algo muy raro, que en el fondo de la recta se me puso en tres cilindros, pero se acomodó y, viste, cuando así no entendía qué pasaba. Y le decía a Germán, en el fondo de la recta se me puso en tres cilindros, y él lo aceleraba, lo aceleraba y estaba perfecto. Y se fue a probarlo y hacía una fallita, y le dije, por favor, fíjate, y ahí sacó. Había una bujía totalmente derretida, pero hacía una falla muy rara, porque era como que se acomodaba solo. Pero sí, era un segundo que la escuchaba ahí en el poquitito, y le decía, fíjate, porque hay algo que está sonando mal. Y sí, sí, es que ya lo conocés tanto. Me pasa ahora que después de tanto tiempo de no subirme al auto, el otro día pedimos comida y me fui a buscarla en el auto para dar una vueltita, para ir sola, me di una vueltita en el gol y todo. Y me pasaba que ahora siento como que no lo conozco tanto. Ay, mirá. Sí, sí, pasó mucho tiempo. Sí, sí, pasó mucho tiempo, la verdad que sí. Me esperan un cachito que mando esta obligación y ya estoy de vuelta con ustedes, ¿puede ser? Sí. De todas maneras, les voy a dejar una pregunta pendiente, para que cuando volvemos ya se recuerden a qué edad empezaron a manejar cada una y en qué auto, pero no me contesten ahora. Dale. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, pará que tengo que ir de vuelta acá, 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 vamos acá. Auticia, esta respuesta, una perfecta combinación de naturaleza, aire puro y confort, para un buen descanso. Complejo de cabañas, Rancho Grande, San Marcos, Sierras, Córdoba. Atendido por sus dueños, contactanos al Facebook, Etel Rancho Grande, celular 1561377073. Acordate, descanso es igual a Rancho Grande. Escuchá, 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 motores Andreucci, competición, avenida San Martín, 4329, tablada, teléfono 46521456, WhatsApp 11-5665-0748. Bajaste la aplicación de los autódromos, Picadasa, Picadasa, buscá en el Play Store y vas a estar informado en tiempo real de la actividad, Picadasa. Chupica Sunshine. Seguridad y la de tu familia no tienen precio. Tened una cámara de seguridad y controlá todo lo que pasa en tu casa desde tu celular. Seguridad bugue, cámaras, domos, DVR, ponete en contacto al 11-6-1-2-4-5-6-8-4. Recordalo, tu seguridad no tiene precio. No dejes que el aceite de tu motor pierda densidad. Más vale prevenir que arreglar. En San Justo, lubricantes dona, limpieza de inyectores, servicio de correas de distribución, mecánica general, tarjetas de crédito y débito. Monseñor Mofano, 2572. Teléfono, 4484-0613. 4484-0613. WhatsApp, 11-5813-1479. Rotulados. Cartelería, floteo de vehículos polarizados, diseño gráfico, impresiones. Bueno, y volvemos, y acá estamos de vuelta con las niñas, acá volvemos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos todos. Bueno, cambiamos de lugar. Este, se acuerdan la pregunta como era, con qué auto y a qué edad empezaron a manejar. Ahí empiezan las infracciones municipales. Esperá que tengo un inspector acá que va a empezar a anotar. Díganme, empiecen. Y yo más o menos mi papá me empezó a enseñar a los... A los... A los 8 me empezó a enseñar con un Renault 12. Con un Renault 12. Qué grande. Con un Renault 12. ¿Y vos, Flor, Fracaro? Y a mí me da vergüenza decir la verdad. Mi papá corrió toda la vida, mi hermano también, todos recontra mil fierreros. Yo aprendí a manejar a los 24. ¿A los 24? Es una crack, es una crack. Sí, a los 25 empecé a correr. Mirá qué bien. Sí, empecé de grande. No me querían enseñar. No me digas. Es más, el día antes de ir a rendir el registro, me agarró mi hermano, me puso unos conos ahí en la vereda. Me mostró cómo estacionar y el otro día fui a rendir. Mirá qué bien. Bueno. Sí, bastante trucho lo mío. Mirá, yo me acuerdo... Yo me acuerdo que vos nos contabas, cuando estabas saliendo de la pesadilla que tuviste, que te dolían tanto las piernas, que cuando hacías alguna tirada, cuando vos largabas el embrague, no sabías cuándo la pierna iba a responder. No sabías. O sea, vos no sabías cuándo iba a salir el auto. Exactamente. Y si le prestás atención, si llegás a ver un video de cuando volví, después de todo eso, te das cuenta que el embrague, pobrecito, le doy de una forma. El otro día escuché un video de la primer fecha que corrí para la vuelta. Pobrecito, no sé cómo no lo terminé de detonar, ese embrague. Y bueno. Para eso están. Para eso están. Laura, contame. A ver, tenías dos años, ¿no? No, doce. Doce. Doce, doce años. Doce años y con un gol de mi papá. ¿Un gol de tu papá? Corrieron un gol. ¿En Chajarí? ¿En Chajarí? Sí, en Villa del Rosario, en realidad es que está acá a ocho kilómetros. Ah, mirá, mirá vos. Qué lindo, che. La verdad. Diana, ¿estás con el micrófono muteado? Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque está mi nena llorando. Dejala que llore. Está todo bien, olvídate. Vos despreocupate. Despreocupate. Escuchame. ¿A qué colega le prestarían el auto? A Florencia Fracaro. A Laura. Ah, sí. Ahí. Ah, no, al revés. Al revés. A Flo, Flo. Y como es así. Está pendiente. Está loca esta chica, está loca. No. Ya te está pendiente eso, Florencia. ¿Cómo es? Ah, así es. Deja al revés de cómo está mirando. Qué despelote que es. Bueno. Sí. Vamos. Claro. Y yo quiero señalarte a vos. Ahí estoy. Ahí está. Ahí, ahí tengo. Ahí está. Bueno. No, no, qué lío. No, 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 no. Al revés. Sí, chicas, vamos a aprovechar para mandar el saludo que quieran mandar. Que digan lo que quieran decir. Si quieren mandarle saludos a quien sea. Quieren hacer, lógicamente, el chivo del taller de Williams. Más que bienvenido. Empecemos con Laura. A ver si lo hacemos. ¿Escuchaste, Dayana, lo que decía? A partir de ahora va a tener un ratito cada uno. ¿De mandar un saludo? Sí. A ver, ¿querés empezar vos? Dale, dale, dale. Dale, sí. No, mandar un saludo, obviamente, a mi papá, que es el que me hizo llevar a esta gran pasión y es el que me armó el auto, ahora está con mucho laburo, entonces por ahí el que me toca y me hace los arreglos y me regala cosas para el auto es Matías, mi novio, así que más que nada gracias a él, y bueno, y a todos los chicos del autódromo que los re extraño, que ya no veo la hora de volver. Sí, 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 sí. Es así. Vos sabés que el Galvez empezó y yo no puedo ir. Es peor todavía. Porque yo no soy de riesgo, ¿viste? Entonces no puedo ir y me quiero matar, ¿viste? Pero bueno, es así, es así. Flor Fracaro. Bueno, yo antes que nada te quería decir que la primera vez que estuve en tu programa cumplías los 300 y estaba con Dyser Foglia y con Euge Turrina. Sí, señora, me acuerdo, era la radio de Ramón Mejía. Claro, estábamos en los 300, ahora en los 400. Y bueno, en los 500 hacemos otro, no se hagan problemas, si el coronavirus me deja, en los 500 hacemos otro. ¿Cómo? Pero por favor, en los 500 hablamos, sí, obviamente. Obvio. Mamita, voy a Tacanoso. Y yo también. Bueno, Flor, le mandás un beso a tu mamá, a tu papá, que se lo tengo que mandar yo. Sí, que todavía no lo conocen, a mis suegros también, toda la familia, todos, los míos, los de Germán, todavía no lo conocen a Benicio, lo ven todos los días por videollamada. Así que, a ellos también, a los chicos de Wilde, a nuestro lugar del Gasego. Qué tiempo de mierda nos tocó vivir, ¿eh, chicas? Sí. Y sí, pero, sí, también hay que, va a sonar, va a sonar muy, muy trucho lo mío, y muy de falsa positividad, pero hay que siempre sacarle, aunque sea lo poquito bueno que tenga. Y no sé si coinciden las chicas, pero yo, por ejemplo, el haberlo tenido a él en plena pandemia significó que estuvimos solos más tiempo, nos pudimos conocer los tres, que en otro momento hubiera sido un montón de gente en casa. Sí. Y nada, también tiene su lado bueno, si le gustas, si le gustas un poco, tiene su lado bueno. No, yo soy así también, yo siempre de lo malo saco el lado bueno, si no sería pesimista uno, pero de todas maneras, digo, el hecho de que tus papis y los papis de... Me pongo en la piel de ellos, de tener un momento y no poder acariciarlo, no poder... O sea, tenemos la suerte de que la tecnología para eso sirve, para eso sí está bueno, que permite que lo vean y que le hablen y que si el nene dice, va a lo que sea, ellos lo comparten, pero no es lo mismo que tocarlo. Esas cosas que son así, pero está bueno, está bueno que por lo menos la tecnología permitió eso, ¿no? Sí, 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 totalmente. Laura. Bueno, primero y principal a Marito Williams, que sí, es la base, siempre digo, es un pilar para lo que yo hago también. Obviamente es el papá de mi hija, así que es una persona demasiado importante. Él es el que está detrás, quizás en silencio, pero él es el que está detrás de todo lo que es la movida del auto, lo que es la preparación y yo solamente espero. Así que no, no. Es una buena, si vamos al caso. Lo he visto, lo he visto y vos también tenés la suerte de tener un gran compañero al lado, Laura. Tenés la suerte. Vos no, Dayana, ¿eh? Como para sembrar cizaña, ¿viste? Qué mal. Me va a agarrar tu novio en el autódromo, me va a cagar trompada. No, no, es verdad, chicas. Tuvieron la suerte de armar lindas familias. Tuvieron la suerte de armar unas lindas familias y eso está bueno. Y eso es el automovilismo también, que hace que ustedes inviertan la plata en el automovilismo y no en otra pelotudez. Eso es buenísimo. Tal cual. Eso es buenísimo. Ahí está. Panga. Le vamos a cobrar al panga, ¿eh? Ahí, ahí, ponle, ponle. Panga. ¿Qué querés, mostrar al nene, panga? Buenas, buenas. Acá está, mirá. Estaba ahí cuidándole un ratito. Che, panga, acá no nos escucha a nadie. Le salen lindos los pibes, háganse otro. Lo hacemos para vender, no hay problema, por encargo. Que ahí en los comentarios pongan el encargo. No hay problema. Es un timpito, chicos, que me tengo que terminar de recuperar, que no puedo terminar de recuperarme nunca al final. No, 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 seguro, seguro. Cuídense mucho, disfruten mucho, disfruten mucho. Qué lindo es verlos así, unidos, en familia. Yo soy un fana de la familia. Yo estoy con mi señora hace cuarenta y pico de años. Siempre juntos, vamos juntos, prácticamente hasta el baño, mirá. No, no, no. No, al baño no, al baño no. Bueno, más o menos, no voy con él. Al baño voy con el gato. El gato viene conmigo al baño. ¿Me voy a bañar? Y el gato está ahí. Y se queda ahí. Está muy bien. Che, chicos, panga, se te extraña. Vos fuiste un gran aporte al programa. Y bueno, entiendo que está laburando. Estamos en la pandemia, trajo mucho laburo, por suerte. Bueno, aprovechá que tenía laburo. Hay gente que no tiene laburo. Viste que algunos tienen, bueno, la desgracia o la mala suerte de no estar laburando hoy. Yo estoy laburando el doble o el triple. Exacto. Pero bueno, hay que aprovechar, hay que aprovechar mientras se pueda. Claro, seguro, seguro. Cuando vuelvan las pistas, que sea poco, así pudieran las pistas. Claro, seguro, seguro. Es más, yo estoy insistiendo por ir a probar. Vi que están las pruebas en el Galvez. Bueno, no sé si empezará Wilde ahora dentro de poco. Tuve una noticia de Wilde, pero no sé qué va a pasar. Y nada, con los días de pruebas se complica un montón. Es complicado. Pero bueno, ya en algún momento vamos a ir. Bueno, bueno, dale, dale. Che, chicos, tendríamos que ir dejando ya a la gente que vaya tranquila a cenar. Bueno, ustedes mismos tienen que cenar y bueno, yo les agradezco enormemente. Les digo de vuelta feliz día de la madre para todos. Y Laura, decime. Un saludo muy especial también para otra mamá fierrera que es Fernanda Tortosa, de Córdoba. Ah, mira, bien, 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 bien. Son muchas las mamás fierreras. Sí, 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 sí. Saludos a Fer. Este año, saludo para Evo, que también no es mamá, pero también deseada, Luisina. No sé quién fue la que arrancó, pero la que arrancó hizo un desastre. Porque veis, ¿cuántas horas empastasadas? Estuvo minado. ¿Viste que dicen que es contagioso? Sí, no, ya se fue, pero... Cuando gané la Copa Dama, yo no lo sabía y estaba embarazada. Y había venido Flor, de Entre Ríos también. Había venido a... Ah, también, Florencia, Florencia Almada. Salidía también. Y Flor Almada, claro, salidía. Muchos besos. Y Flor se fue de acá. Yo todavía no sabía que estaba embarazada. Y cuando se fue de acá, de repente, al tiempito, cayó ella, cayó Laura. Dos días diferentes tiene el bebé Flor con Martina. Es el gasebo, ¿eh? Es el gasebo. El gasebo del amor. Vamos a jugar un pelotero. No, ¿sabés qué? Ahora lo voy a desinfectar, por las dudas. ¿Viste cómo con el COVID le voy a hacer el protocolo? Voy a poner una pelela y lo voy a llevar. Que va a tener. Chau, no pasan. Qué lindo, che, qué lindo. Bueno, chicos, un placer tenerlos en el programa, en el programa 400, en el Día de la Madre Fierrera. Y, Dayana, un beso grande. Saludos a tu novio. A Mati. A Mati, sí. Hermosa, hermosa, que estás ahí. Mirá. ¿Qué pasa, mami? ¡Qué bien! Bueno. Ahí sonríe. Bueno, les mando un beso grande a todos. Vayan cortando ustedes, porque si no, yo los mando con la perra laica. Dale. Manden saludos. Felicitaciones y nos vemos. Beso grande y gracias por la invitación. Cuando pase todo esto, con gusto. Dale. Chau, lo dejo. A la parola. Chau, chau. Chau, nonito, gracias. Chau, chau. Chau, nono, adiós. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Chau. Chau, chau. Chau, hasta luego. Chau, chau. Chau, Flor. Chau. Chau, chau, hasta luego. Chau. Bueno, esto fue todo por hoy. Hoy hemos terminado el programa número 400, hemos festejado el Día de la Madre, hemos hecho un programa honestamente sin producción. O sea, salió lo que salió, porque fue de taquito. Chau, porque le decía yo a mi señora, es el número 400 y nunca me tomé unas vacaciones. Dije, hoy no preparo nada. Y así fue. Este. Así que a todos los que siguieron el programa les mando un abrazo grande. A todos los que nos siguen siempre les mando otro abrazo también. Yo ahora cuando termine el programa este lo voy a bajar a mi computadora y lo voy a subir al canal de YouTube. YouTube, que es Gordos de Nasta Original. Gordos de Nasta Original. Así que será hasta el próximo lunes que vamos a estar charlando con Juan Tito Aguirre, el multicampeón. Y bueno, y se vienen unas entrevistas muy buenas en noviembre. Les mando un abrazo muy grande. Terminamos el programa número 400 y ya encaramos el 401. Cuídense mucho, cuídense, lávense las manos, usen el alcohol, el barbijo. Y cuídense porque hay mucho garca dando vuelta.